Este domingo 25 de septiembre se realizará la bicicleteada por el Día Mundial Sin Automóvil. Este evento busca concientizar e incentivar el uso de la bicicleta como un vehículo ecoamigable. Veamos los detalles. Por el Día Mundial Sin Automóvil, la Gerencia Regional de Transportes anunció una gran bicicleteada denominada Pedalea Liberteño, que se desarrollará el domingo 25 de septiembre desde las 8 y 30 de la mañana en la Plaza de Armas de Trujillo. Hemos desarrollado este croquis que va a ser el desplazamiento de todo nuestro gran evento Pedalea Liberteño que empezará en la Plaza de Armas de Trujillo. Bajamos por Independencia, tomamos Juan Pablo, llegamos hasta el Paseo de las Aguas para hidratarnos, seguimos por la Avenida Larco, continuamos por Guamán, tomamos Prolongación César Vallejo hasta llegar a los Incas con Orbegoso y volteamos por Orbegoso a la Plaza de Armas y terminamos el recorrido. Será un total de 9 kilómetros el recorrido de esta actividad, que busca concientizar e impulsar la utilización de la bicicleta como un vehículo ecoamigable y saludable. Al finalizar habrá unos sorteos para todos los que logramos llegar al punto final. Al inicio también habrá entrega de algunos detalles para todos los que desean participar. Están invitados toda la ciudadanía liberteña que desea pedalear este día por el Día Sin Autos y poder reintegrarnos con esta nueva modalidad de transporte. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes se contará con presencia policial, así como también personal de seguridad ciudadana. Todos están invitados a participar de este evento e impulsar el uso de la bicicleta como un vehículo recurrente en nuestras rutas.